En San Cristóbal, Estado Táchira, el señor Maduro lo que ha hecho es suspender las garantías, cerrar la frontera, lesionando los intereses de los habitantes del Estado Táchira. Es decir, allá siguen los habitantes de Venezuela, del Estado Táchira, de San Cristóbal, haciendo colas, y cada vez son más grandes las colas, pagando los productos cada vez más caros. Pero el señor Maduro, a San Cristóbal y Nieves, a la isla, le acaba de aprobar 5 millones de dólares para que allá los habitantes de San Cristóbal y Nieves puedan montar puntos de comercio, desarrollar actividades comerciales. Es decir, con el dinero de los venezolanos, el señor Maduro prefiere regalárselo a otro país, a otro gobierno, en vez de invertirlos para resolver los problemas de los conciudadanos venezolanos. Y eso forma parte de esas políticas erradas del señor Nicolás Maduro, que pretende seguir regalando el dinero de los venezolanos, lejos de invertir ese dinero en el pueblo de Venezuela para resolver sus problemas más urgentes. Diputado, usted hablaba...